hola que tal gente como estan bienvenidos a su canal retro games y bueno en esta ocasión tenemos otra reseña de cine de terror bueno de hecho estamos últimamente con las sagas de terror el día de ayer por ahí estuvimos compartiendo con ustedes lo que fue la reseña de down of the dead de romero el amanecer de los muertos en español y bueno el día de hoy tengo para ustedes free day de 13 que vendría siendo como viernes 13 todos conocemos viernes 13 la mayoría de la gente creo que sabe sabe quién es quién es el asesino de la máscara de hockey y bueno vamos a estar hablando sobre la parte 2 de hecho es la parte 2 la que voy a comenzar esta saga de vídeos de hecho es de mis películas donde de mis sagas más bien favoritas forma parte de de mi lista de películas que no puedo dejar de de ver o pasar por mucho tiempo de hecho al año quizás las estaré viendo alrededor de dos o tres veces entonces regularmente me encanta ver estas sagas o estas películas durante la época de halloween entonces vamos a estar compartiendo todo pues una reseña a mi estilo igual yo sé que hay muchos gustos hay muchos este maneras de ver el cine el vídeo o este vídeo está dedicado o va va dedicada a mi perspectiva igual y para que ustedes conozcan un poco sobre todo el fin de este de estas reseñas es dar a conocer a las nuevas generaciones pues estas joyitas o estas joyas que bueno quizás en su momento no eran como tal joyas pero a lo largo del tiempo pues han convertido prácticamente en todo un suceso o o películas de culto como comúnmente se le conoce a diferencia de halloween que no sabemos ni que pedo ni de donde viene michael myers ni hacia donde nos lleva todo este menjurje cinematográfico en la saga de viernes 13 la 1 no fue tan buena de hecho no no es de así de mis favoritas porque porque pues no aparece jason simplemente se le nombra al parecer simplemente nos nos están dando información sobre sobre lo que sucedió hace unos años y que la mamá pues busca venganza no obviamente eso es todo lo que sabemos y solamente tenemos un clip al final de la primera entrega en la que la superviviente pues se le aparece jason bueno bueno un sueño la jala y demás vemos a un niño deforme saliendo del lago no entonces eso es todo lo que sabíamos hasta ese momento de hecho en la parte 2 que es la que vamos a hablar el día de hoy para mi yo siento que es de las mejores para mí no para mí para mí para mi perspectiva me encanta la música la música es increíblemente muy buena de hecho este esos como violencitos que suenan me parecen estupendos igual no sé no sé la historia empieza a tomar forma aparece un jason pues que todos daban por muerto y al parecer pues no es una especie como de montañez esta de esta cultura como americana en que son como que grandotes así corpulentos pero medios lentos no o sea esa especie de de gente como se le como se le conoce en una parte de estado creo que son Arkansas o Kansas no me acuerdo que área específica de hecho hay una saga también que igual también sería bueno reseñar que se llama camino hacia el terror son debajo de presupuestos igual las películas pero habla sobre esa temática no de ese tipo de personas que viven alejados de la civilización en como montañas y son personas muy rudas no o medias raras perversas no sé pero bueno no me voy a desviar tanto no quiero hacer tan prolongada esa reseña entonces vamos a hablar sobre sobre viernes 13 parte 2 les decía para mí a diferencia de la saga de Halloween es mucho mejor de hecho creo que empieza a tomar una una cierta línea la historia la temática les digo a partir de la parte 2 la 3 y la 4 tienen una continuidad perfecta siento que están bien contadas las historias no es de lo mejor así como que un 10 pero si sientes una secuencia te van llevando de la mano aparecen personajes claves entonces este de alguna u otra manera este el comienzo de Jason en la parte 2 con este hombre que les digo corpulento y con una funda de almohada en la cabeza porque utiliza un saco aquí no tenemos al Jason todavía de la máscara de hockey simplemente es un tipo con un overall camisa cuadros y pues ya la la funda de almohada no esta cosa que es como un saco no solamente tiene un ojo me acuerdo un orificio en la cara es medio perverso y trae consigo un pico entonces este igual ha salido por ahí un videojuego surgiendo surgido de todo esto de las películas de vernes 13 que lleva su nombre entonces este es muy bueno de hecho como que revivió un poco al personaje pero bueno quizás por problemas legales es que por ahí ha tenido ciertas problemáticas la franquicia porque aparecer el el creador del nombre del concepto de Jason y de viernes 13 demandó a a paramount por por exigir más dinero no por las regalías es que habrá nuevas leyes al parecer este pues todo esto vino a retrasar ciertos proyectos que se tenían en mente no nuevas películas y demás no sobre todo el juego nos a nosotros que llegamos a jugar y a comprar el videojuego también nos afectó muchísimo no pero bueno esa es historia aparte entonces este vamos a retomar un poquito lo que lo que es esta película para mí viernes 13 parte 2 siento que es una película sólida si tiene buenos momentos tiene suspenso esas esas tomas en el bosque en primera persona en primer plano te hacen sentir dentro de la película no y los personajes igual no son muy emblemáticos o sea son carismáticos algunos te ofrecen ciertas escenas este pues graciosas cosas de chavos no como dicen por ahí no entonces este de alguna otra manera pues esto pues te da ciertos elementos que podemos encontrar en estas películas de este género que es el slasher como se le conoce no el asesino el mítico asesino entonces en sí la parte 2 sería la presentación oficial del mítico jason borges como les digo en la primera parte no apareció solamente se le nombró aunque no lleva en esta versión en esta entrega no lleva la máscara de hockey con la que se dio a conocer y la que todos conocemos entonces esto va a pasar hasta la siguiente entrega hasta la parte 3 pero bueno eso ya lo hablaremos en su momento nos ofrece también a una protagonista ya clásica del género que es Amy Steele en el papel de Ginny que es esta chava que otra vez o es una chava otra vez que va a pelear al final contra jason borges no si recordamos en la parte 1 es otra es otra chica la que pelea con la madre de Jason y es la que le decapita entonces igual vamos a tener escenas muy buenas sobre todo las muertes que les llamo yo las muertes de los personajes son algunos tiene algunos efectos muy buenos al menos a mi me gustó uno que otro de hecho en la parte 1 y yo no lo comenté también en la reseña anterior de El Amanecer de los Muertos es Tom Sabini el encargado de los efectos especiales Tom Sabini es una eminencia es un maestrazo en los efectos especiales al menos está atrás de las películas de Frida y bueno de algunas no de todas pero tiene ciertos efectos visuales o especiales muy buenos entonces les decía las primeras 4 películas de viernes 13 conforman todo lo que es el hilo la presentación a la historia como tal de Jason Borges aparece también por ahí nuestro mítico y legendario héroe de esta saga que es Tommy Jarvis y en las 5 estamos pues entregando como la estafeta bueno al menos siento que el rumbo que llevaba la película era que Tommy Jarvis fuera el nuevo Jason Borges pero bueno al final le quisieron darle otro estilo de hecho desde la parte 2 hasta la 6 podemos encontrar todo lo que es la línea o para mi que sería la saga perfecta de continuaciones de la película de viernes 13 entonces en esta película podemos encontrar además de todo esto que les estoy hablando que obviamente lo vamos a ir retomando conforme van avanzando las tramas o las películas ciertos elementos que son muy importantes por ejemplo vamos a encontrar lo que donde vive realmente el caso de Jason que está en medio del bosque parece un indigente pero ahí tiene ahí tiene este guardado el cadáver de su madre entonces esto nos deja una como que una pista de que en la parte 1 quizás no nunca murió y estaba observando todo como mataban a su mamá la chica esta de la parte 1 entonces nos deja entrebierto de que él estuvo presenciando la muerte de su madre entonces como que esperó el momento en el que él se hizo mayor y de hecho así empieza la trama de la película con Jason visitando a la chica de la parte 1 porque si aparece nuevamente aparece solamente en los primeros 2-3 minutos de la película va a la casa de la chica y termina asesinándola entonces con esto como que cumple la venganza de su madre y regresa a donde pues es feliz Jason en Crystal Lake entonces de hecho es la única vez que veo a Jason salir de ese lugar bueno también vamos a encontrar otras películas ya pues ya más modernas es que en su momento también habla de que Jason sale de Lago Cristal que es algo raro porque él solamente anda en esta zona, se mueve en ese lago, ese famoso campamento de Campo Cristal entonces este prácticamente vamos a encontrar esos tipos de rarezas venga su mamá y de ahí van a abrir otra vez el campamento llegan estos chavos, él se siente como que con la necesidad de volver a matar a los culpables de su supuesta muerte o sea de su descuido porque al parecer es lo que le molesta a Jason que hay gente alrededor de su campamento y bueno va por ellos a matarlos entonces prácticamente en lo que a mí me respecta es una de las mejores películas que son de la saga de Viernes 13 siento que esta, esta la parte 2 y la parte 4 son las más emblemáticas igual también por ahí la 6 me encanta porque es una como mezcla de Frankenstein y ya lo explicaremos por qué porque ya como tal en estas películas a Jason lo vemos como una persona normal, es un humano promedio igual se le puede herir, se le puede pegar y o sea es un humano como tal a partir de la 6 ya vemos a un Jason sobrenatural el cual puede tener poderes y ya lo vamos a explicar después lo que quisieron hacer en su momento con otras franquicias y hacia dónde se iba encaminando pero bueno como les digo últimamente el creador del concepto de Jason ha estado en peleas legales con las productoras de Paramount Pictures y bueno en su momento también con New Line Cinema que tiene los derechos de la saga de Free Day pero bueno esperemos que pronto puedan superarse todos esos problemas y pues tengamos más películas de hecho también por ahí había una idea o bueno un concepto de hacer una serie para Netflix o no me acuerdo para qué compañía de streaming pero era sobre viernes 13 entonces espero que les haya gustado mucho esta reseña espero que igual por ahí si tienen la posibilidad de rentarla de buscarla en internet puedan verla, disfrutarla si no han visto ninguna y no conocen Free Day dénse la oportunidad de ver la parte 1 y 2 y bueno por ahí igual en la descripción les voy a estar dejando algún link o algo para que puedan conseguir esta película yo igual esta colección porque trae las 8 películas de Free Day entonces las compré en una tienda en línea entonces salió muy buen precio las 8 películas son una joya todas son una edición especial entonces no pierdan la posibilidad de verlas si tú eres de la nueva generación y nunca conociste a Jason Borges a Free Day The 13 bueno pues entonces esta es una buena oportunidad para que empieces a conocer y a entretenerte un poco con este tipo de cine que es un poco no convencional sobre todo para las nuevas generaciones que no conocen este estilo de películas que realmente para mi a mi corta edad a los 6, 7 años realmente así te asustaban si tenías miedo de que te dijeran por ahí que venía el hombre del saco por ti o el coco y te iba a llevar entonces espero que les haya gustado la reseña nos estamos viendo para otra más espero por ahí estar reseñando la película la parte 13 parte 3, perdón parte 6 y por ahí la 9 que es de mis favoritas también bueno nos estamos viendo en un siguiente video cuídense mucho denle like al video si les gusta es importante seguir compartiendo y creando este contenido para ustedes no olviden suscribirse activar la campanita nos estamos viendo cuídense bye